Arreglate Juana Rosa Y llega una invitación, mañana Trillana lleva en la casa de la Asunción Te ponís la bata nueva y en cada trenza una flor Tenís que andar buena moza, por si pica el moscardón Tení veinticinco, rosita y rosa Guaypa azul teruna, debí de pensar Va y viene en polva, te pones carmín Agurá palera, contenta y feliz Va y viene en polva, te pones carmín Agurá palera, contenta y feliz No hay niña joven que no haiga en todo este alrededor Encontrado en alguna era, alivio su corazón La que lo dice es tu mamá Que él era Juan, conoció Y él era tu prima hermana Al mario que tiene hoy Tení veinticinco, rosita y rosa Guaypa azul teruna, debí de pensar Va y viene en polva, te pones carmín Agurá palera, contenta y feliz Agurá palera, contenta y feliz Ahí viene en polva, te pones carmín Agurá palera, contenta y feliz Abre ve a Juana Rosa Agurá palera, que muy ligero anda el tren Pero si vamos palera, no queda ahí en el andén Que a mí también me hace falta Un yerno para querer Vamos palera y un nieto Me daré pa' mi bequén Tenis veinticinco, rosita y rosa Guaypa azul teruna, debí de pensar Va y viene en polva, te pones carmín Agurá palera, contenta y feliz Va y viene en polva, te pones carmín Agurá palera, contenta y feliz Agurá palera, contenta y feliz Agurá palera, contenta y feliz Agurá palera, contenta y feliz